Música Telenor y Telenor han unido fuerzas para venir a este espacio de nuestra región para sembrar árboles que buscan cumplir con nuestro compromiso de sostener un medio ambiente Esta campaña más que de siembra es una campaña de educación Es una campaña de reforestar el cerebro, el pensamiento de la gente Resembrar la cultura de protección, de la solidaridad con todo lo que tiene vida Sin medio ambiente no hay vida y sin vida no tenemos razón para existir Música